Luego de que la periodista Azucena Oresti se despidió este 19 de enero de Milenio, tras 20 años de estar al frente del noticiero, diversos personajes de la política acusaron de censura al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La precandidata presidencial de la oposición Xochitl Gálvez señaló directamente en ex al presidente López Obrador como el responsable de la salida de la periodista de Milenio y el fin de su programa televisivo Azucena a las 10. La panista reconoció a Azucena por su valentía y congruencia. Por su parte, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, le agradeció por las entrevistas y por abrir un espacio para la oposición en tiempos de definiciones. El ex consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, señaló que la salida de la periodista demuestra que el ecosistema democrático está bajo ataque. Manuel Cloutier acusó de grave la coacción de la presidencia para censurar a periodistas y atentar contra la libertad de expresión. Incluso el expresidente Felipe Calderón opinó sobre el tema al señalar que su expulsión de Milenio es un reflejo del autoritarismo presidencial y de la dictadura a la que aspira.